Música ¿Quién se quiere levantar? Santi ¿Santi? ¿Santi se quiere levantar? Uy, todos despiertos A ver, ¿quién más se va a levantar? Mirá, Jamil, Abril, Jamil Ay, está como bien Mamá, mamá, mamá ¿Quién se va a cambiar? Abril ¿Abril? Bueno, vamos Soy Silvina, la mamá de Jazmín, Abril y Santiago Yo soy Andrea Y soy la mamá de Abril, Jazmín y Santiago Andrea, ¿cómo estás? ¿Divina? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Muy bien ¿Querés una tostadita? No, uno entero no Uno entero no te comes ¿Querés, hijo? ¿Querés juguito, Santi? ¿Quién fue madre de las dos? Bueno, las dos No va a faltar para apretar a nadie Pero, a ver, la profesora ¿Quién los tuvo los tres en la panza? Yo creo que nosotras estaba desde antes De la llegada de los chicos, digamos La idea y la concepción de la familia Nosotras hace mucho tiempo que estamos juntas Este año vamos a cumplir 18 años juntas Así que el tema de los hijos Nos surgió de una manera, digamos En un principio más tímidamente Después con más peso Hasta este mare magnum de tres juntos Que si eso ya no te cabe la menor duda De que sos una familia Lo primero que se nos ocurrió era adoptar ¿Es complicado adoptar? Podríamos hacerlo La ley, de hecho, no dice que una persona que sea lesbiana o gay No puede adoptar Pero siempre estás último en la fila, digamos Una sola persona, claro No puede adoptar la pareja O sea, no en pareja Dijiste, bueno, no la adopción Fueron un médico Porque el lector empezó por la parte médica Fuimos a una clínica de fertilidad Creció la consulta de mujeres buscando embarazo Quizás esas mujeres solas de antes Eran parejas de lesbianas encubiertas Que por el temor a que uno no los acompañase No blanqueaban su situación Hoy en día la cosa cambió Es mucho más frecuente No hay prejuicios como lo había hace un tiempo atrás Con respecto a las parejas de lesbianas Yo tengo 51 Cuando yo tenía 20 Había una represión en ese tema Que era absolutamente Te decían Era una represión terrible Y mi generación Un poco Imagínate Se creció en una estructura Muy diferente De la que tienen mis hijos ahora Absolutamente diferente Porque uno tiene la historia De una familia tradicional Hombre, mujer, hijos En el inconsciente colectivo Yo te puedo contar Lo que tiene que ver Con nuestra experiencia Claro En donde el tema de los roles No está atado al género O sea, en realidad No es que hay una madre y un padre Somos dos madres Y las funciones Y los roles No son tan fijos Digamos Como la gente Quizás Desde afuera Puede llegar a imaginar Como no son fijos En familias Donde hay un papá Y una mamá Digamos, ¿no? Antes estaba mamá Papá Y los hijos Ahora tenemos casos De familias ensambladas Madres solteras Dos mamás Dos papás No me gusta a mí Por lo menos Nominarlas como nuevas Porque siempre exigieron Por ahí ahora sí Son más visibles Yo soy Mamu Y Silvina es Mami Para que nos puedan identificar Independientemente De mamá Cualquiera de las Tienes emergencias Bueno, vamos Ponemos la lamera Y Mami y Mamu Una de las dos ¿Quién es Mami? ¿Y ella quién es? Mamu O sea, ellos saben Que en el jardín Hay nenes que tienen Mami y mamá Pero bueno, ellos saben También que la familia De ellos está conformada Por dos mamás Vos tenés tres primos Yo tengo dos madres Claro, es una situación Son chiquitos todavía Y en el momento En que el cual Se planquilla La situación Se irá hablando En la medida en que De la misma manera Dos madres Vos imagínate Es tremendo Es terrible Pobre Es terrible Pero es verdad Imagínate Yo tengo madre Mi madre Y una sola Menos malo Porque me muero O pensá la multiplicada Por dos Y te querés morir Y el tema de las rutinas Es fundamental Para ellos O sea Tener la seguridad De que determinada hora Comen Después se van a la siesta Vamos Bruli Abril ¿Nos lavamos las manos Para comer primero? Dale Vamos ¿Nos vamos a secar las manos? Ya está ¿Listo Santi? Ya se puede ir a comer Bueno Bueno ¿Qué pasa que sigue? Dame las manos Listo Ahora le toca a Jazmín Arriba Nos vamos a sentar Para comer ¿Qué cocino hoy? Qué rico Se encontraron En las situaciones incómodas Cuando fueron al colegio Tuvimos la suerte De no tener que pasar Por ninguna situación En la que nos hayamos sentido incómodas Nosotras lo vivimos Con una naturalidad dada No estamos pidiendo permiso Ni mucho menos En la familia Decidimos nosotras Cuándo hacerla y cómo Y aquí estamos Siempre Desde que los anotamos Hasta las charlas con las maestras Para informarles cómo son cada uno A la hora de comenzar El ciclo lectivo Siempre fueron charlas súper amenas En las que contábamos nuestra realidad Bueno mirá Nuestra familia está conformada por dos mamás Y viste además llegás Y viste las fichas Datos del padre Siempre Lo primero Antes que el de la madre Siempre te pasa eso Mirá mirá Acá no hay padres Somos dos mamás Y tres niños Ah bueno bueno Tachan padre Y ponen madre ¿Piensan que los chicos Pueden tener influencia En su futura elección de sexualidad Conformarse en una familia Digamos homosexual Nosotras nacimos De familias heterosexuales Y muchos otros gays Y lesbianas también La mayoría Así que De todas maneras Me parece que no Que no necesariamente Y que si así fuera Tampoco le veo el problema En cuanto a estas Formas de familia Que entran en la diversidad Que siempre está El tema de la adopción Y de los niños Ahí en el medio Porque otro prejuicio Que sigue Ahí Circulando En la sociedad Es que de hijos De padres homosexuales Van a nacer Homosexuales también Pero igual Los estudios Demuestran Que es más o menos El mismo porcentaje De hijos gays De padres gays Que padres heterosexuales Y esto no incide En el crecimiento De los niños ¿Las familias de ustedes? Nos acompañaron De una manera Que creo que nunca Vamos a terminar De agradecer ¿Tu mamá cuando le dijiste Nunca iba a tener nietos Ahora tiene tres? Es que claro Cuando leímos la noticia No, no Cuando le dijiste la noticia Mirá Yo Cuando le dijiste la noticia Estoy enamorada de una mujer Dijo Nunca voy a tener nietos Y de golpe Ahora tiene tres Digamos que la cosa Fue cambiando Y sí Un poco sí Yo pensaba que Silvina Nunca me iba a dar nietos Y a mí me encantan los chicos Y un día Silvina Me dio la grata sorpresa Este De que se iba a hacer La inseminación Así que Yo me emocioné muchísimo Es el día de hoy Que me acuerdo Y me emociona Y bueno Para mí Mis nietos Es lo más grande que tengo Los chicos empezaron a existir En el momento En el que los empezamos a desear La historia de ellos De la historia De tres chicos Que fueron Muy deseados Este Por dos personas Que se aman muchísimo Tengo un momento En el cual Te enamorás Y te enamoraste Y tenés la suerte Después de 18 años De seguir enamorándote Todos los días Y la verdad es que no te hacés Demasiadas preguntas Agradecés Ese Que si no haya ocurrido Que te ha tocado Y lo vivís Conocer a la familia De Andrea y Silvina Me deja como enseñanza Que el modelo De familia tradicional Fue acomodándose A nuevos formatos De familia Que hace años Quizás Ni hubiéramos imaginado Hoy luchan Por el reconocimiento Para poder estar Amparadas legalmente Son familias diversas El mismo amor Con diferentes nombres Son familias